Bueno, Manocha, estamos acá en Cierro de Avenida de Circunvalación, en Córdoba Capital, una de las obras emblemáticas entre los provincias, junto a la empresa de Córdoba Carranza, estamos desde hace seis meses desempeñando esta obra, es una obra muy importante para los provincias de Córdoba Capital. Por supuesto que esto te tiene a vos como protagonista, porque ya venís haciendo el otro trabajo, recordábamos recién los trabajos en la Ruta 7, ¿eso se han concluido, se van a continuar en otros lugares? Sí, bueno, la verdad que los trabajos están en marcha, ya de pronto se están terminando, y acá en Córdoba, gracias a Dios, y agradezco a la confianza en la empresa, que me han puesto como jefe de obra, la verdad que, bueno, la verdad es que, bueno, la verdad es que tenemos que desafiar con todos los que tenemos para adelante. Muy orgulloso por esta obra, la verdad que es una de las obras más importantes dentro de la provincia en los últimos 70 años, tenemos, en este tramo, cuatro puentes por ejecutar, y un movimiento de suelo, un movimiento de suelo, un movimiento impresionante para una obra que está usando tecnología de última, de última tecnología, aplicando tecnología de innovación en el que es un movimiento, y utilizando equipos de punta a nivel provincial y nacional. Bueno, qué lindo que es, que te tengan en cuenta, que vayas creciendo en todo esto, que también, aparte de ser un orgullo, también es un gran compromiso, porque esto no tiene techo, ¿no? El día de mañana más y más empresas, más obras te estarán esperando. Sí, sí, es un gran compromiso a nivel personal y a nivel profesional, la verdad que a los 31 años, contándome con esta obra, fue tu desafío, y agradezco mucho por haber confiado en mí y en el técnico, y sí, esto sigue para adelante. Bueno, Ezequiel, desde Vicuña y Maquina, como a cada uno de los que nos representan a nivel hoy, está en Inglaterra, gente que corre en moto y está en España, y tenemos casi dos aquí en Vicuña y los pasos, y que también se le infla el pecho por saber que desde aquí pudieron salir y pueden crecer, ¿no? Así que en vos también vemos todo el crecimiento de nuestros jóvenes, así que desde ya, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a la noche y un gran saludo a mi padre, a mi hermano y a toda la gente que viene a Maquina, que siempre estamos volviendo a nuestro pueblo querido y, bueno, encontrando nuestros grandes aspectos y todo ese cariño que él tiene por Maquina, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!